... Bueno amigos, ¿qué tenemos con nosotros? Al gran mariscal del desfile dominicano, el señor, gran empresario artístico, Félix Carvera, maestro, está muy elegante. Gracias maestro, gracias, gracias. ¿Quién nos puede decir sobre su selección para ser gran mariscal del desfile dominicano aquí en la Gran Parada de la Sexta Avenida? Bueno, para mí es un honor sinceramente haber sido escogido como gran mariscal del desfile dominicano. Sobre su trabajo de promotor artístico, ¿qué puede decir? Bueno, ya la historia es descrita, maestro, ya no se puede decir mucho. Bueno, usted lo ha hecho todo, usted ha hecho shows en los más importantes centros de espectáculos del mundo. Ha establecido récord de asistencia y me imagino que siendo usted la persona que yo sé que es tan emprendedor y tan creativo en asuntos de espectáculos, todavía queda muchas cosas por hacer. Bueno, yo creo que mientras Dios me dé vida y salud, voy a seguir en lo que me gusta que produciendo espectáculos, produciendo shows. De todos los artistas con que usted ha trabajado, maestro, ¿cuál de una manera especial lo ha impresionado más? Bueno, en realidad, yo todos los artistas como que tengo el mismo roce con ellos, la misma afinidad con casi todos. Pero uno de los artistas que más me ha impresionado siempre, y que siempre quise trabajar con él y he estado varios años trabajando con él, ha sido Marco Antonio Solís, porque una persona muy... es una superestrella, no se le puede quitar. ¿En qué sentido? No, que es un artista completo, o sea, un artista que es un compositor de los mejores, un artista que canta lindísimo, es una superestrella y es una persona sencilla, amable, que yo respeto mucho por su cualidad humana, más que como artista. Y de los artistas, con que usted todavía no ha tenido la suerte o el privilegio de trabajar, ¿con cuál le gustaría trabajar? Yo no recuerdo... de los artistas latinos yo he trabajado con todos, o sea... Con lo más importante. Sí, con lo más importante, con todos los más importantes. Cuando usted está planificando en hacer un espectáculo, ¿cuáles son los factores que usted toma en cuenta para pensar que esto va a ser exitoso? Bueno... que el artista esté... no necesariamente que esté en el momento, porque hay artistas que están en el momento y no son taquilleros, que están en el momento, que tienen 3, 4, 5 temas en las radios sonando y no son taquilleros. Para mí los artistas que son taquilleros, los artistas que a mí me gusta trabajar son los artistas que tienen repertorio. Que la gente dice, voy a ver a tal artista y van a disfrutar de un show de 25, 30 canciones, éxito, todo. O sea que yo siempre he preferido trabajar con artistas que tienen ya un repertorio ya hecho. Bueno, maestro, usted es una persona que cuando se habla de espectáculo, cuando se habla de artista, lo sabe todo, porque la experiencia que tiene es incomparable. Entonces, algo que quizás mucha gente quisiera saber, actualmente, ¿qué meta quisiera Félix Cabrera alcanzar que no ha logrado? Bueno, yo he logrado más de lo que yo había soñado. Entonces, la meta mía que quiero seguir alcanzando es seguir trabajando y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Además de empresario artístico, es empresario comercial, con una serie de restaurantes, la ONG, ese negocio. Algo muy particular que me llama la atención es que cuando usted se mete en un negocio, siempre atrae mucho público, siempre atrae mucha gente. Comenzando desde el Costámbar, en Sherban, entre los 64 y los 87. En el año 81. En el año 81. Y actualmente, la Casa del Mofongo de San Nicolás, entre 682 y 683, es un lugar que yo frecuento varias veces a la semana y que nunca he visto menos de tres cuartos de su capacidad lleno. ¿A qué se debe que los negocios de Félix Cabrera sean tan exitosos, no solamente los dos espectáculos? Porque yo no pienso como negociante, yo pienso como consumidor. Al pensar como consumidor, me pongo en el lugar del consumidor y entonces, pues, los precios y la calidad de la comida, pues, trato que sea lo mejor. Maestro, esa fórmula le da a los grandes estados, manténgase aplicándola. Lo felicito. Gracias, maestro. Y el cielo es la meta. Gracias, gracias, gracias. La nueva farándula punto com, presentando las incidencias de nuestro queridísimo dilento amigo y hermano, gran mariscal del glorioso desfile dominicano, empresario Félix Cabrera, el más grande dominicano en cuanto a eventos multitudinarios en los Estados Unidos y quizás en el mundo. Félix, lanueva farándula punto com, The Latin Post, apoyando siempre tus grandes hazañas. La meta es el cielo. No se puede pedir más. Un gran embajador de la República Dominicana. Querido por todos, Félix Cabrera, el gran mariscal del glorioso desfile nacional dominicano. ¿Cómo se sintió, maestro, en la sexta vida desfilando, a Lujra, al Bravo, al entusiasmo del público? Bien, bien. Yo no esperaba a tanta gente, la verdad que me sorprendí. De tanta gente que está tarde. Nunca había venido a un desfile, pero sorprendido, sinceramente. ¿Y lo vi ahí conversando con el alcalde? ¿De qué hablaba con él? No, simplemente lo saludé y le di mi tijera para que cortara la cinta. ¿No hubiese tijera para él? Parece que no había tijera para él. Estaba sin tijera. Yo le di la vía para que cortara la cinta. Ok. Bueno, ¿usted va a volver a desfilar? No, no, yo me voy para acá. No voy a pegarlo para ahí. Bueno, felicito, maestro. Creo que se te dio el conocimiento muy merecido. Gracias, maestro. Se le agradece mucho. Hizo el ejercicio de hoy ya. No, ya no tengo que hacer ejercicio. Gracias, maestro. Gracias, maestro.